Hoy ofrecemos seis cuentos de Horacio Quiroga, escritor uruguayo. Su estilo modernista y la influencia de la selva misionera se refleja en sus cuentos, donde lo natural y lo macabro se entrelazan. Los cuentos que leemos son 1. El vampiro 2. Infierno artificial 3. Dieta de amor 4. El león 5. Silvina Montt Y en último lugar, los tres besos. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El vampiro Un cuento de Horacio Quiroga Sí, dijo el abogado Rose. Yo tuve esa causa. Es un caso bastante raro por aquí, de vampirismo. Rogelio Castelar Un hombre hasta entonces normal, fuera de algunas fantasías, fue sorprendido una noche en el cementerio arrastrando el cadáver recién enterrado de una mujer. El individuo tenía las manos destrozadas porque había removido un metro cúbico de tierra con las uñas. En el borde de la fosa yacían los restos del ataúd recién quemado, y como complemento macabro un gato, sin duda forastero, yacía por allí con los riñones rotos. Como ven, nada faltaba al cuadro. En la primera entrevista con el hombre vi que tenía que vermelas con un fúnebre loco. Al principio se obstinó en no responderme porque, sin dejar un instante de ascendir con la cabeza mis razonamientos, por fin pareció hallar en mí al hombre digno de oírle. La boca le temblaba, con la ansiedad de comunicarse. —¡Ah! ¡Usted me entiende! —exclamó, finjando en mí sus ojos de fiebre, y continuó con un vértigo que apenas puede dar idea lo que recuerdo. —¡Ah! ¡Usted me entiende! ¡Le diré todo! ¡Sí! —¿Que cómo fue eso de... de la gata? —Yo, solamente yo, dígame. —¡Oígame! ¡Cuando yo llegué, allá, mi mujer! —¿Dónde, allá? —le interrumpí. —¿Allá? —¿La gata o no, entonces? —Cuando yo llegué, mi mujer corrió como una loca a abrazarme, y enseguida se desmayó. Todos se precipitaron entonces sobre mí, mirándome con ojos de locos. Mi casa se había quemado, derrumbado, hundido, con todo lo que tenía dentro. —Esa, esa era mi casa, pero ella no. —Mi mujer, mía. Entonces un miserable devorado por la locura me sacudió el hombro, gritándome, —¿Qué hace? ¡Conteste! Y yo le contesté. —Es mi mujer. —Mi mujer, mía, que se ha salvado. Entonces se levantó un clamor. —No es ella, esa no es. Sentí que mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tenía entre mis brazos, querían saltarse de las órbitas. —¿No era esa María, la María de mí y desmayada? Un golpe de sangre me encendió los ojos y de mis brazos cayó una mujer que no era María. Entonces salté sobre una barrica y dominé a todos los trabajadores, y grité con la voz ronca. —¿Por qué? ¿Por qué? Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de costado, y los ojos de fuera mirándome. Entonces comencé a oír de todas partes. —Murió. —Murió aplastada. —Murió. —Gritó. —Gritó una sola vez. Yo sentí que gritaba. —Yo también. —Murió. La mujer de él murió aplastada. —Por todos los santos, grité. Yo entonces retorciéndome las manos. —¡Salvémosla, compañeros! ¡Es un deber nuestro salvarla! Y corrimos todos. Todos corrimos con silenciosa furia a los escombros. Los ladrillos volaban. Los marcos caían desencuadrados y la remoción avanzaba a saltos. A las cuatro yo solo trabajaba. No me quedaba una uña sana. Ni en mis dedos había otra cosa que escarbar. Pero en mi pecho, angustia y furor de tremebunda desgracia que temblase en mi pecho al buscar a mi María. No quedaba sino el piano por remover. Había allí un silencio de epidemia, una en agua caída y ratas muertas. Bajo el piano tumbado sobre el piso granate, de sangre y carbón, estaba aplastada la sirvienta. Yo la saqué al patio, donde no quedaban sino cuatro paredes silenciosas viscosas de alquitrán y agua. El suelo resbaladizo reflejaba el cielo oscuro. Entonces cogí a la sirvienta y comencé a arrastrarla alrededor del patio. Eran míos esos pasos. ¿Y qué pasos? Un paso. Otro paso. Otro paso. En el hueco de una puerta, carbón y agujero, nada más. Estaba currucada la gata de la casa, que había escapado al desastre aunque estropeada. La cuarta vez que la sirvienta y yo pasamos frente a ella, la gata lanzó un aullido de cólera. Ah, ¿no era yo entonces? Grité desesperado. ¿No fui yo el que buscó entre los escombros la ruina y la mortaja de los marcos, un solo pedazo de mi María? La sexta vez que pasamos delante de la gata, el animal se erizó. La séptima vez se levantó llevando a arrastrar las patas de atrás. Y nos siguió entonces así, esforzándose por mojar la lengua en el pelo engrasado de la sirvienta. De ella, de María, no, maldito rebuscador de cadáveres. Rebuscador de cadáveres, repetí yo mirándolo. Pero entonces eso fue, en el cementerio. El vampiro se aplastó entonces el pelo mientras me miraba con sus inmensos ojos de loco. —¿Con qué sabías entonces? —articuló. —Con que todos lo saben y me dejan hablar una hora. —¡Ah! Rugió en un sollozo echando la cabeza atrás y deslizándose por la pared hasta caer sentado. —¿Pero quién me dice al miserable yo aquí? —Porque en mi casa me arranqué las uñas para no salvar el alquitrán el pelo colgante de mi María. —No necesitaba más como ustedes comprenden —concluyó el abogado— para orientarme totalmente al respecto del individuo. Fue internado enseguida. Hace ya dos años de eso y anoche ha salido perfectamente curado. —¿Anoche? —exclamó un hombre joven de riguroso luto. —¿Y de noche se da de alta a los locos? —¿Por qué no? —El individuo está curado tan sano como usted y como yo. Por lo demás, si reincide lo que es de regla en estos vampiros, a estas horas debe de estar ya en funciones. Pero estos no son asuntos míos. —Buenas noches, señores. Fin El infierno artificial Un cuento de Horacio Quiroga Las noches en que hay luna, el sepulturero avanza por entre las tumbas con paso singularmente rígido. Va desnudo hasta la cintura y lleva un gran sombrero de paja. Su sonrisa, fija. Da la sensación de estar pegada con cola a la cara. Si fuera descalzo, se notaría que camina con los pulgares del pie doblados hacia abajo. No tiene esto nada de extraño porque el sepulturero abusa del cloroformo. Incidencias del oficio lo han llevado a probar el anestésico. Y cuando el cloroformo muerde en un hombre, difícilmente lo suelta. Nuestro conocido espera la noche para destapar su frasco y como su sensatez es grande, escoge el cementerio para inviolable teatro de sus borracheras. El cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración. La segunda inunda la boca de saliva. Las extremidades hormiguean y a la tercera, a la cuarta, los labios a la par de las ideas se hinchan y luego pasan cosas singulares. Es así como la fantasía de su paso ha llevado su pulgurero hasta una tumba abierta en que esa tarde ha habido remoción de huesos. Inconclusa por falta de tiempo, un ataúd ha quedado abierto tras la verja y a su lado sobre la arena el esqueleto del hombre que estuvo encerrado en él. ¿Ha oído algo en verdad? Nuestro conocido descorrer cerrojo entra y luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso se arrodilla y junta sus ojos a las órbitas de la calavera. Allí en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo sostenido como en un perdíl en una rugosidad del occipital, está acurrugado un hombrecillo tiritante, amarillo, el rostro cruzado de arrugas. Tiene la boca amor atada, los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia. Es todo cuanto queda de un cocainómano. Cocaína. Por favor, un poco de cocaína. El sepulturero sereno sabe bien que él mismo llegaría a disolver con la saliva el vidrio de su frasco para alcanzar el cloroformo prohibido. Es, pues, su deber ayudar al hombrecillo tiritante. Sale y vuelve con la jeriguilla llena que el botiquín del cementerio le ha proporcionado. Pero, ¿cómo al hombrecillo diminuto? Por las fisuras claneanas. ¿Cuánto? Cierto, como no se le ve ocurrido a él. Y el sepulturero de rodillas inyecta en las fisuras el contenido entero de la jeringuilla que filtra y desaparece entre las grietas. Pero seguramente algo ha llegado hasta la fisura a que el hombrecillo se adhiere desesperadamente después de ocho años de abstinencia. ¿Qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud y belleza? El sepulturero fijó sus ojos a la órbita de la calavera y no reconoció al hombrecillo moribundo. En el cutis, firme, terzo, no había el menor rastro de arruga. Los labios, rojos y vitales, se entremortían con perezosa voluptuosidad que no tendría explicación viril. Si los hipnóticos no fueran casi todos femeninos y los ojos sobre todo antes vidriosos y apagados, brillaban ahora con tal pasión que el sepulturero tuvo un impulso de envidiosa sorpresa. —¿Y eso así? ¿La cocaína? murmuró. La voz de adentro sonó con inefable encanto. —¡Ah! Preciso es saber lo que son ocho años de agonía, ocho años desesperado helado prendido a la eternidad por la sola esperanza de una gota. —Si es por cocaína. ¿Y usted? Yo conozco ese olor. ¿Cloroformo? —Sí —repuso el sepulturero avergonzado de la mezquindad de su paraíso artificial y agregó en voz baja. —El cloroformo también. —Me mataría antes de dejarlo. La voz sonó un poco burlona. —Matarse, y concluiría seguramente, sería lo que cualquiera de esos vecinos míos. —Se pudriría en tres horas usted y sus deseos. —Es cierto, pensó el sepulturero, acabarían conmigo. Pero el otro no se había rendido. Ardía, aun después de ocho años, aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso de deleite que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó. La sostuvo y no fue capaz de aniquilarla consigo, que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el ansia casual el supremo goce final, manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo. La voz, cálida y arrastrada de voluptuosidad, sonaba a un burlona. —Usted se mataría. Linda cosa. Yo también me maté. —Ah, le interesa, ¿verdad? Pero somos de distinta pasta. Sin embargo, traiga su cloroformo. Respire un poco más y oígame. —Apreciará entonces lo que evade su droga a la cocaína. —¡Vaya! El sepulturero volvió y echándose de pecho en el suelo apoyado en los codos y el frasco bajo las narices, esperó. —Su cloro. No es mucho que digamos. Y aún morfina. —¿Usted conoce el amor por los perfumes, ¿no? —¿Y el chiqui de Kerlen? —Oiga entonces. A los treinta años me casé y tuve tres hijos. Con fortuna, una mujer adorable y tres criaturas sanas eran perfectamente felices. Sin embargo, nuestra casa era demasiado grande para nosotros. Usted ha visto, usted no, en fin, ha visto que las alas lujosamente puestas parecen más solitarias e inútiles. Sobre todo, solitarias. Todo nuestro palacio vivía así, en silencioso, estéril y fúnebre lujo. Un día, en menos de dieciocho horas, nuestro hijo mayor nos dejó por seguir tras la difteria. A la tarde siguiente, el segundo se fue, con su hermano y mi mujer se echó desesperada sobre lo único que nos quedaba, nuestra hija de cuatro meses. ¿Qué nos importaba? La difteria, el contagio y todo lo demás. A pesar de la orden del médico, la madre dio de mamar a la criatura y, al rato, la pequeña se retorcía convulsa para morir ocho horas después, envenenada por la leche de la madre. Sume usted dieciocho, veinticuatro, nueve, en cincuenta y una horas. Poco más de dos días nuestra casa quedó perfectamente silenciosa, pues no había nada que hacer. Mi mujer estaba en su cuarto y yo me paseaba al lado. Fuera de eso, nada, ni un ruido. Y dos días antes teníamos tres hijos. Bueno, mi mujer pasó cuatro días arayando la sábana con un ataque cerebral y yo acudí a la morfina. Dije eso, me dijo el médico, eso no es para usted. ¿Qué entonces? le respondí y señalé el fúnebre lujo de mi casa que continuaba encendiendo lentamente catástrofes como rubíes. El hombre se compadeció. Prueba sulfonal, cualquier cosa, pero sus nervios no da dan. Sulfonar, brionar, extramonio, va. ¡Ah, la cocaína! ¿Cuánto de infinito va de la dicha desparramada en cenizas al pie de cada cama vacía, al radiante rescate de esa misma felicidad quemada? Cabé en una sola gota de cocaína. asombro de haber sufrido un dolor inmenso momentos ante súbita y llana confianza en la vida. Ahora, instantáneo rebrote de ilusiones que acercan el porvenir a diez centímetros del alma abierta, todo eso se precipita en las venas por entre la aguja del platino y su cloroformo. Mi mujer murió. Durante dos años gasté en cocaína muchísimo más de lo que usted puede imaginarse. ¿Sabe usted algo de tolerancias? Cinco centígramos de morfina acaban fatalmente con un individuo robusto. Quincy llegó a tomar durante quince años dos gramos por día. Vale decir, cuarenta veces más que la dosis mortal. Por eso se paga. En mí la verdad de las cosas lúgubres contenida emborrachada día tras día comenzó a vengarse y ya no tuve más nervios retorcidos que echar por delante a las horribles alucinaciones que me asediaban. Hice entonces esfuerzos inauditos para arrojar fuera al demonio. Sin resultado. Por tres veces resistí un mes a la cocaína, un mes entero y caía otra vez. Y usted no sabe pero sabrá un día que sufrimiento, que angustia, que sudor de agonía se siente cuando se pretende suprimir un solo día a la droja. Al fin, envenenado hasta lo más íntimo de mi ser preñado de torturas y fantasmas convertido en un tembloroso despojo humano sin sangre, sin vida. Miseria a que la cocaína prestaba diez veces por día radiante disfraz para hundirme enseguida en un estupor cada vez más hondo. Al fin, un resto de dignidad me lanzó a un sanatorio. Me entregué atado de pies y manos para la curación. Allí, bajo el imperio de una voluntad ajena, vigilado constantemente para que no pudiera procurarme el veneno, llegaría forzosamente a descocainizarme. ¿Sabe usted lo que pasó? Que yo, conjuntamente con el heroísmo para entregarme a la tortura, llevaba bien escondido en el bolsillo un frasquito con cocaína. Ahora, calcule usted lo que es pasión. Durante un año entero, después de ese fracaso, proseguí inyectándome. Un largo viaje emprendido me dio no sé qué misteriosas fuerzas de reacción y me enamoré entonces. La voz cayó. El sepulturero que escuchaba con la babeante sonrisa fija siempre en su cara, acercó su ojo y creyó notar un velo ligeramente opaco y vidrioso en los de su interlocutor. El cutis, a su vez, se resquebrajaba visiblemente. «¡Sí!» prosiguió la voz. «Es el principio, concluiré de una vez. A usted, un colega, le debo toda esta historia». Los padres hicieron cuanto es posible para resistir un morfinómano o cosa así. Para la fatalidad mía de ella, de todos, había puesto en mi camino una súper nerviosa. Oh, admirablemente bella, no tenía sino dieciocho años. El lujo era para ella lo que el cristal tallado para una esencia, su envase natural. La primera vez que, habiéndome yo olvidado de darme una nueva inyección antes de entrar, me vio decaer bruscamente en su presencia, idiotizarme, arrugarme, fijó en mí sus ojos inmensamente grandes, bellos y espantados, curiosamente espantados. Me vio, pálida y sin moverse, darme la inyección. No cesó un instante en el resto de la noche de mirarme. Y tras aquellos ojos dilatados que me habían visto así, yo veía a mi vez la tara neurótica al tío internado y a su hermano menor epiléptico. Al día siguiente la ye, respirando chiqui, su perfume favorito. Había leído en 24 horas cuánto es posible sobre hipnóticos. Ahora, bien, basta que dos personas sorban los deleites de la vida de un modo anormal para que se comprendan tanto más íntimamente cuanto más extraña es la obtención del goce. Se unirán enseguida, excluyendo toda otra pasión para aislarse en la dicha alucinada de un paraíso artificial. En 20 días aquel encanto de cuerpo, belleza, juventud y elegancia quedó suspenso del aliento embriagador de los perfumes. Comenzó a vivir como yo con la cocaína en el cielo delirante de su jiqui. Al fin nos pareció peligroso el mutuo sonambulismo en su casa, por fugaz que fuera, y decidimos crear nuestro paraíso. Ninguno mejor que mi propia casa de la que nada había tocado y a la que no había vuelto más. Se llevaron anchos y bajos divanes a la sala y allí, en el mismo silencio y a la misma suntuosidad fúnebre que había incubado la muerte de mis hijos, en la profunda quietud de la sala con la lámpara encendida a la una de la tarde, bajo la atmósfera pesada de perfumes vivimos horas y horas nuestro fraternal y taciturno idilio. Yo tendido y moví con los ojos abiertos, pálido como la muerte, ella echada sobre el dimán manteniendo bajo las narices con su mano helada el frasco de Jiqui, porque no había en nosotros el menor rastro de deseo, y cuán hermosa estaba con sus profundas ojeras, su peinado descompuesto y el ardiente lujo de su falda inmaculada. Durante tres meses consecutivos raras veces faltó sin llegar yo jamás a explicarme qué combinaciones de visitas, casamientos y garden party debió hacer para no ser sospechada. En aquellas raras ocasiones llegaba al día siguiente ansiosa, entraba sin mirarme, tiraba su sombrero con un ademán brusco para atenderse enseguida, la cabeza echada atrás y los ojos entornados al sonambulismo de su Jiqui. Abrevio Una tarde y por una de esas reacciones inexplicables con que los organismos envenenados lanzan en explosión sus reservas de defensa, los morfinómanos las conocen bien, sentí todo el profundo goce que había, no en mi cocaína, sino en aquel cuerpo de dieciocho años admirablemente hecho para ser deseado. Esa tarde como nunca su belleza surgía pálida y sensual de la suntosa actitud de la sala iluminada. Tan brusca fue la sacudida que me hallé sentado en el diván mirándola. Dieciocho años y con esa hermosura ella me vio llegar sin hacer un movimiento y al inclinarme me miró con fría extrañeza. Sí murmuré. No, no repuso ella con voz blanca esquivando la boca en pesado movimiento de su cabellera. Al fin al fin echó la cabeza atrás y cedió cerrando los ojos. Ah ¿para qué haber resucitado un instante si mi potencia viril si mi orgullo de varón no revivía más? Estaba muerto para siempre ahogado disuelto en el mar de cocaína. Caí a su lado sentado en el suelo y hundí la cabeza entre sus faldas permaneciendo así una hora entera en hondo silencio mientras ella muy pálida se mantenía también inmóvil los ojos abiertos fijos en el techo. Pero ese fustazo de reacción que había encendido un efímero relámpago de ruina sensorial traía también a flor de conciencia cuánto de honor masculino y vergüenza viril agonizaba en mí. El fracaso de un día en el sanatorio y el diario ante mi propia dignidad no era nada en comparación del que ese momento comprende usted para qué vivir si el infierno artificial en que me había precipitado y del que no podía salir era incapaz de absorberme del todo y me había soltado un instante para hundirme en ese final. Me levanté y fui adentro a las piezas bien conocidas donde aún estaba mi revólver. Cuando volví ella tenía los párpados cerrados. Matémonos le dije. Entreabrió los ojos y durante un minuto no apartó la mirada de mí. Su frente limpia volvió a tener el mismo movimiento de cansado éxtasis. Matémonos murmuró. Recorrió enseguida con la vista el fúnebre lujo de la sala en que la lámpara ardía con alta luz y contrajo ligeramente el ceño. Aquí no, agregó. Salimos juntos, pesados aún de alucinación y atravesamos la casa resonante pieza tras pieza. Al fin ella se apoyó con una puerta y cerró los ojos. Cayó a lo largo de la pared. Volví el arma contra mí mismo y me maté a mi vez. Entonces cuando a la explosión mi mandíbula se descolgó bruscamente y sentí un inmenso hormigueo en la cabeza cuando el corazón tuvo dos o tres sobresaltos y se detuvo paralizado cuando en mi cerebro y en mis nervios y en mi sangre no hubo la más remota probabilidad de que la vida volviera a ellos sentí que mi deuda con la cocaína estaba cumplida. Me había matado pero yo la había muerto a mi vez y me equivoqué porque un instante después pude ver entrando vacilantes y de la mano por la puerta de la casa a nuestros cuerpos muertos que volvían obstinados. La voz se quebró de golpe. Cocaína por favor un poco de cocaína. Fin Dieta de amor Un cuento de Horacio Quiroga Ayer de mañana tropecé en la calle con una muchacha delgada de vestido un poco más largo que lo regular y bastante mona a lo que me pareció. Me volví a mirarla y la seguí con los ojos hasta que dobló la esquina tan poco preocupada ella por mi plantón como pudiera haberlo estado mi propia madre. Esto es frecuente. Tenía sin embargo aquella figurita delgada un tal aire de modesta prisa en pasar inadvertida. Un tan fraco desinterés respecto de un badaluque cualquiera que con la cara dada vuelta está esperando que ella se vuelva a su vez tan cabal indiferencia en suma que me encantó. Bien que yo fuera el badalaque que la seguía en aquel momento. Aunque yo tenía que hacer la seguí y me detuve en la misma esquina a la mitad de la cuadra ella cruzó y entró en un San Juan de casas de altos. La muchacha tenía un traje oscuro y muy tensa las medias. Ahora bien deseo que me digan si hay una cosa en que se pierda mejor el tiempo que en seguir con la imaginación el cuerpo de una chica muy bien calzada que va trepando una escalera. No sé si ella contaba los escalones pero juraría que no me equivoqué en un solo número y que llegamos juntos a un tiempo al vestíbulo. Dejé de verla pues pero yo quería deducir la condición de la chica del aspecto de la casa y seguía adelante por la vereda puesta. Pues bien en la pared de la misma casa y en una gran chapa de bronce leí Dr. Wiesenborg físico-dietético Físico-dietético está bien Era lo menos que me podía pasar esa mañana seguir a una mona chica de traje azul marino efectuar a su lado un ideal ascensión de escalera para concluir Físico-dietético Ah, no No era ese mi lugar por cierto Dietético ¿Qué diablos tenía yo que hacer con una muchacha anémica hija o pensionista de un físico-dietético? ¿A quién se le puede ocurrir y banar? Como una sábana estos dos términos disparatados amor y dieta No era todo eso una promesa de dicha por cierto dietético no, por Dios Si algo debe comer y comer bien es el amor amor y dieta no con mil diablos Esto era ayer de mañana hoy las cosas han cambiado la he vuelto a encontrar en la misma calle Y sea por la belleza del día o por haber adivinado en mis ojos ¿Quién sabe? ¿Qué religiosa vocación dietética? Lo cierto es que me ha mirado Hoy la he visto la he visto y me ha mirado Ah, no confieso que no pensaba precisamente en el final de la estrofa Lo que yo pensaba era esto ¿Cuál debe ser la tortura de un grande y noble amor constantemente sometido a los éxtasis de una inefable dieta? Pero me ha mirado Eso no tiene duda La seguí como el día anterior y como el día anterior mientras con una idiota sonrisa iba soñando tras los zapatos de charol tropecé con la placa de bronce Doctor Rinderborg físico dietético Ah ¿Es decir que nada de lo que yo iba soñando podría ser verdad? ¿Era posible que tras los terciopelos ojos de mi muchacha no hubiera sido una celestial promesa de amor dietético? Debo creerlo así sin duda porque hoy hace apenas una hora ella acaba de mirarme en la misma calle y en la misma cuadra y he creído claro en sus ojos el alborazo de haber visto subir límpido a mis ojos un fraternal amor dietético Al diablo el amor Han pasado cuarenta días no sé ya qué decir a no ser que estoy muriendo de amor a los pies de mi chica de traje oscuro y si no a sus pies por lo menos a su lado porque soy su novio y voy a su casa todos los días muriendo de amor y sí muriendo de amor porque no tiene otro nombre esta exhausta adoración sin sangre la memoria me falla a veces pero me acuerdo muy bien de la noche que llegué a pedirla había tres personas en el comedor porque me recibieron en el comedor el padre una tía y ella el comedor era muy grande muy mal alumbrado y muy frío el doctor Swedenborg me oyó de pie mirándome sin decir una palabra la tía me miraba también pero desconfiada ella mi nora estaba sentada a la mesa y no se levantó yo dije todo lo que tenía que decir y me quedé mirando también en aquella casa podía haber de todo pero lo que es apuro no pasó un momento aún y el padre me miraba siempre tenía un inmenso sobre todo peludo y las manos en los bolsillos llevaba un grueso pañuelo al cuello y una barba muy grande usted está bien seguro de amar a la muchacha me dijo al fin o lo que es eso le respondí no contestó nada pero me siguió mirando usted come mucho me preguntó regular le respondí tratando de sonreír la tía abrió entonces la boca y me señaló con el dedo como quien señala un cuadro el señor debe comer mucho dijo el padre volvió la cabeza a ella no importa objeto no podríamos poner trapas en su vida y volviéndose esta vez a su hija sin quitar las manos de los bolsillos este señor te quiere hacer el amor le dijo tú quieres ella levantó los ojos tranquila y sonrió yo sí dijo y bien me dijo entonces el doctor empujándome del hombro usted es ya de la casa siéntese y coma con nosotros me senté enfrente a ella y cenamos lo que comí esa noche no sé porque estaba loco de contento con el amor de mi Nora pero sé muy bien lo que hemos comido después mañana y noche porque almuerzo y ceno con ellos todos los días cualquiera sabe el gusto agradable que tiene el té y esto no es un misterio para nadie las sopas claras son también tónicas y predisponen a la afabilidad y bien mañana mañana noche a noche hemos tomado sopas ligeras y una liviana taza de té el caldo es la comida y el té es el postre nada más durante una semana entera no pude decir que haya sido feliz hay en el fondo de todos nosotros un instinto de rebelión bestial que muy difícilmente es vencido a las tres de la tarde comenzaba la lucha y ese rencor del estómago dirigiéndose a sí mismo de hambre esa constante protesta de la sangre convertida a su vez es una sopa fría y clara son cosas estas que no se las deseo a ninguna persona aunque esté enamorada una semana entera la bestia originaria pugnó por clavar los dientes hoy estoy tranquilo mi corazón tiene cuarenta pulsaciones en vez de sesenta no sé ya lo que es tumulto ni violencia y me cuesta trabajo pensar que los bellos ojos de una muchacha evoquen otra cosa que una inefable guía ladadicha sobre el humo de dos tazas de té de mañana no tomo nada por paternal consejo del doctor a mediodía tomamos caldo y té y de noche caldo y té mi amor purificado de ese modo adquiere día a día una transparencia que sólo las personas que vuelven en sí después de una honda hemorragia pueden comprender nuevos días han pasado las filosofías tienen cosas regulares y a veces algunas cosas malas pero la del doctor Swindenborg con su sobre todo peludo y el pañuelo al cuello está impregnada de la más alta idealidad de todo cuanto he sido en la calle no queda rastro alguno lo único que vive en mí fuera de mi inmensa debilidad es mi amor y no puedo menos de admirar la elevación del alma del doctor cuando sigue con ojos de orgullo mi vacilante paso para acercarme a su hija alguna vez al principio traté de tomar la mano de Nora y ella lo consintió por no disgustarme el doctor lo vio y me miró con paternal ternura pero esa noche en vez de hacerlo a las ocho cerramos a las once tomamos solamente una taza de té no sé sin embargo qué primavera mortuoria había aspirado yo esta tarde en la calle después de cenar quise repetir la aventura y sólo tuve fuerzas para levantar la mano y dejarla caer inerte sobre la mesa sonriendo de debilidad como una criatura el doctor había dominado la última sacudida de la fiera nada más desde entonces en todo el día en toda la casa no somos sino dos sonámbulos de amor no tengo fuerzas más que para sentarme a su lado y así pasamos las horas helados de extraterrestre felicidad con la sonrisa fija en las paredes uno de estos días me va a encontrar muerto estoy seguro no hago la menor recriminación al doctor su intervor pues si mi cuerpo no ha podido resistir a esta fácil prueba mi amor en cambio ha apreciado cuánto de diseñable ilusión va ascendiendo con el cuerpo de una chica de oscuro que trepa una escalera no se culpe pues a nadie de mi muerte pero aquellos que por casualidad me oyeran quiero darles ese consejo de un hombre que fue un día como ellos nunca jamás en el más remoto de los jamases nunca jamás en el más remoto de los jamases pongan los ojos en una muchacha que tiene mucho poco que ver con un físico dietético y he aquí por qué la religión del doctor Swindenburg la de más alta idealidad que yo haya conocido y de yo me vanaglorio al morir por ella no tiene sino una falla y es esta haber unido en un abrazo de solidaridad al amor y la dieta conozco muchas religiones que rechazan el mundo la carne y el amor y algunas de ellas son notables pero admitir el amor y darle por único alimento a la dieta es cosa que no se le ha ocurrido a nadie esto es lo que yo considero una falla del sistema y acaso por el comedor del doctor vagen de noche cuatro o cinco desfallecidos fantasmas de amor anteriores a mí que los que lleguen a leerme huyan pues de toda muchacha mona cuya intención manifiesta sea entrar en una casa que ostenta una gran chapa de bronce puede hallarse allí un gran amor pero puede haber también muchas tazas de té y yo sé lo que es eso fin el león un cuento de Horacio Quiroca había una vez una ciudad levantada en pleno desierto donde todo el mundo era feliz la ciencia la industria y las artes habían culminado al servicio de aquella ciudad maravillosa que realizaba el ideal de los hombres allí se gozaba de todos los refinamientos del progreso humano pues aquella ciudad encarnaba la civilización misma pero sus habitantes no eran del todo felices aunque lo hayamos dicho porque en su vecindad vivían los leones por el desierto lindante corrían saltaban mataban y se caían los leones salvajes las melenas al viento la nariz husmeante y los ojos entrecerrados los leones pasaban a la vista de los hombres con su largo paso desteñoso detenidos al sesgo con la cabeza vuelta tendían inmóviles el hocico a las puertas de la ciudad y luego trotaban de costado rugiendo el desierto les pertenecía en balde y desde tiempo inmemorial los habitantes de la ciudad habían tratado de reducir a los leones entre la capital de la civilización y las demás ciudades que pugnaban por alcanzar ésta se interponía el desierto y su bárbara libertad idéntico ardor animaba a ambos enemigos en la lucha la misma pasión que ponían los hombres en crear aquella gozosa vida sin esfuerzos alimentaba en los leones su salvaje violencia no había fuerza ni trampa ni engaño que no hubieran ensayado los hombres para sojuzgarlos los leones resistían y continuaban cruzando el horizonte a saltos tales eran los seres que desde tiempo inmemorial obstaculizaban el avance de la civilización pero un día los habitantes decidieron concluir con aquel estado de cosas y la ciudad entera se reunió a deliberar pasaron los días en vano hasta que por fin un hombre habló así no hemos hecho nunca lo que deberíamos hay que conquistar a los leones con otros medios nada conseguiremos con la violencia ni con los burdos engaños yo propongo que demos un león por esposo a la más bella de entre nuestras hijas ya saben a cuál me refiero a ese joven e indomable león que desde que ha nacido parece ejercer una extraña influencia sobre sus compañeros conquistándolo a él nos desharemos fácilmente de las demás fieras elijamos a la más bella de nuestras hijas y démosla por esposa a ese león esto dijo el hombre y la idea fue considerada sutil y razonable porque esto pasaba en una época en que las mujeres eran semidiosas y no se comportaban en la vida como simples mortales la más bella pues de las jóvenes vírgenes fue encerrada sola en una torre que se levantó en el desierto a la vista de la ciudad y al atardecer la hermosa se asomaba a la ventana donde lloraba con el pañuelo en los ojos los leones pasaban y rugían trotando temerosos siempre de una sechanza solo el joven león se atrevía a acercarse inmóvil al pie de la torre alzaba horas enteras sus salvajes y azules ojos a la bellísima hija de los hombres que lloraba para ablandar su indómito corazón en breves días pudo apreciarse de la sutileza del consejo el león que había resistido a la violencia y los engaños groseros cayó en las redes y siguiendo hipnotizado de amor a la hermosa joven que le sonreía bajo un extremo del pañuelo franqueó las puertas de la ciudad no vaya a creerse sin embargo que los hombres procedían de mala fe al ofrecerle la bellísima esposa las bodas se realizaron en corto plazo con un fausto inaudito en honor de aquel monarca del desierto que se dignaba honrar a los hombres con su alianza cuanto hay de lujo de halago sutil en la civilización de los hombres fue tendido a los pies las garras del joven león salvaje se le inició paso a paso en los goces del refinamiento en los deleites de la inercia se le peinó se le acarició se le untó de las mil exquisitas dulzuras que constituyen la alta civilización y el bárbaro y el bárbaro intruso deslumbrado y blando de amor lamió probó y gustó de cuanto le ofrecían se le convenció de que debía dejar limar los dientes y cortar las garras vergonzoso vergonzoso estigma de su vida anterior y así se hizo aprendió a amar los muelles cojines a sentarse en la mesa con las servilletas sobre los mullos a quejarse del calor en días apenas tibios y a disimularse en el fondo del palco para dejar sitio a las señoras en el antepecho aprendió a perder en los brazos de su esposa los últimos impulsos de rebelión y aprendió por último a decir discursos en las grandes ceremonias con la mesura y el buen tono de los hombres llegó finalmente con el tiempo a ser un amable tolerante y grueso león de garras y colmillos limados que se horripilaba ante toda idea de violencia y que no tenía sino dos aspiraciones gozar de su vida actual y prolongarla hasta su vejez tal era pero la vejez llegó y con ella como es normal en los animales salvajes la naturaleza primitiva asomó tras el alma maquillada de la vieja fiera miró hacia el pasado y echando sobre el vientre con la barbilla sobre las zarpas contempló la ruta recorrida y vio entonces por primera vez en jalonada perspectiva la obra sutil perseverante y fatal de los hombres estaba vencido se sentía completamente sin fuerzas no ya para romper el hechizo sino para desearlo siquiera no concebía ya más la vida sin el baño tibio el vientre repleto y la amistad de las gentes del mundo allá en el desierto hacía mucho tiempo que sus hermanos no rugían más y a él se le había acariciado comprado cebado aniquilado pasaba así el tiempo cuando tuvo la honda sorpresa de saber que iba a ser padre oyó por días enteros el clamor de la ciudad que vitoreaba de antemano la descendencia de la joven princesa pues nos hemos olvidado de decir que la joven era una princesa de él el león consorte nadie se preocupaba ya el viejo padre sintió que sus melenas se encrespaban un instante hijos suyos y meditó largo rato pero pronto su amargura fue mayor ¿qué descendencia podría ser aquella? de un león que anteponía toda la seguridad de su comida y llevaba los bolsillos del smoking repletos de menús la madre de sus hijos era una hija de los hombres sus descendientes serían lamentables monstruos ya atrofiados y vencidos antes de nacer apareció así una vez más la obra de los hombres que al ofrecerle una esposa de su casta quebraron para siempre en la herencia misma la salvaje libertad de los leones domado domado domada su raza y con la mirada perdida en el más amargo desierto de las desesperanzas el ex león vio llegar el angustioso momento pero cuando la princesa dio por fin a luz los ojos del lamentable padre saltaron de delirante gozo eran leones a pesar de su ignominia sus hijos eran leoncitos puros libres de toda mancha sí amigos eran leoncillos desde el tiempo o siquito hasta la punta de la cola y con dientes agudísimos de seres salvajes antes que el clamor levantado por la terrible acontecimiento se hubiera desvanecido el viejo león arrebataba a su cría y huía con ella mientras en palacio defería poco a poco el tumulto en realidad los asistentes habían visto algo monstruoso pero se supuso que una mano caritativa había aniquilado al nacer aquella letal descendencia pero el viejo león no cabía en sí de felicidad leoncillos puros sin una uña ni un diente limados el destino de las razas venideras era pues superior a su flaqueza de gordo león repleto que había trocado sus garras por un mantel cuando la libertad le concedía un dos cachorrillos libres de toda mancilla y los criaba en el más completo misterio viviendo con ellos cuanto le era posible el padre puso en la educación de sus hijos todo su amor y rencor exasperados que refluía sobre la nativa violencia de los leoncillos y cuando los sintió por fin y para siempre infatigables al hambre y la sed el viejo león los llevó una noche de lluvia a las puertas de la ciudad enseñándoles el desierto los vio desaparecer a saltos empapados y lacios de agua tendiéndose cada vez más en sus botes el padre quedó largas horas en silencio mirando hacia lo lejos lo que ya no podía ver luego se volvió pues sentía hambre apetito de platos bien aterezados en un restaurante de la civilización tal era y no podría ser más otra cosa pero no importa allá iban sus hijos liberados las salvajes fieras de garras y colmillos agudísimos ya prevenidos desde el nacer los cachorros redentores suprema esperanza de los leones vencidos fin silvina y mont un cuento de horacio quiroga el error de mont hombre ya de 40 años consistió en figurarse que por haber tenido en las rodillas a una bella criatura de 8 podía podía al encontrarla dos lustros después perder en honor de ella uno solo de los suyos 40 años bien cumplidos con un cuerpo joven y vigoroso pero el cabello raleado y la piel curtida por el sol del norte ella en cambio la pequeña silvina que por diván prefería las rodillas de su gran amigo mont tenía ahora 18 años y mont después de una vida entera pasada sin verla se hallaba otra vez ante ella en la misma asuntuosa sala que le era familiar y que le recordaba su juventud lejos en la eternidad todo aquello de nuevo la sala conocidísima pero ahora estaba cortado por sus muchos años de campo y su traje rural oprimiendo apenas con sus manos endurecidas de callos aquellas dos francas y bellísimas manos que se tendían ante él como la encuentra a mont le pregunta la madre sospecharía volver a ver así a su amiguita por dios mamá no estoy tan cambiada se rió silvana y volviéndose a mont verdad que no estoy tan cambiada mont sonrió a su vez negando con la cabeza atrozmente cambiada para mí se dijo mirando sobre el brazo del sofá su mano quebrada y con altas venas que ya no podía extender del todo por el abuso de las herramientas y mientras hablaba con aquella hermosa criatura cuyas piernas cruzadas bajo una falda corta mareaban al hombre que volvía del desierto mont evocó las incesantes matinís y noches de fiesta en aquella misma casa cuando silvina evolucionaba en el buffet para subir hasta las rodillas de mont con una marrón glacé que mordía lentamente sin apartar sus ojos de él nunca sin duda fue un hombre objeto de tal predilección de parte de una criatura si en la casa era bien sabido que a la par de las hermanas mayores mont distinguía a la pequeña silvina para esta en cambio de todos los frags circunstantes no había sino las solapas del de mont de modo que cuando mont no bailaba se lo hallaba con seguridad entretenido con silvina pero mont decían sus amigas al pasar no le da vergüenza abandonarnos así por silvina que va a ser de usted cuando ella sea grande lo que se dé más tarde lo ignoro respondía tranquilo mont pero por ahora somos muy felices el amigo de silvina tal era el nombre que en la casa se prodigaba habitualmente a mont la madre aparte del real afecto que sentía por él se hallaba halagada de que un muchacho de las dotes intelectuales de mont se entretuviera con su hija menor que en resumidas cuentas tenía apenas ocho años y mont por su lado se sentía ganado por el afecto de la criatura que alzaba a él y fijaba en los suyos sin pestañear sus inmensos ojos verdes su amistad fue muy breve sin embargo pues mont solo estaba de paso en aquella ciudad del noroeste que le servía de estación entre buenos aires y una propiedad en el país salvaje que iba a trabajar cada vez que pase para buenos aires mont le decía la madre conmovida no deje de venir a vernos ya sabe que en esta casa lo queremos como a un amigo de muchos años y que tendremos una verdadera alegría al volverlo a ver y por lo menos agregó riendo venga por Silvina mont pues cansado de una vida urbana para la cual no había sido hecho había trabajado nueve años con un amor y fidelidad tales su rudo quehacer que al cabo de ese tiempo del muchacho de antes no quedaba sino un hombre de gesto grave negligente de ropa y la frente quebrada por largos pliegues ese era mont y allá había vuelto robado por el hermano de Silvina al mismo tren que lo llevaba a buenos aires Silvina si se acordaba de ella pero lo que el muchacho de treinta años vio como bellísima promesa era ahora una divina criatura de dieciocho años o de ocho siempre si bien se mira para el hombre quemado al aire que ya había traspasado los cuarenta sabemos que pasó por allí dos o tres veces le reprochaba la madre sin que se haya acordado de nosotros ha sido muy ingrato Mont sabiendo cuánto lo queremos es cierto respondía Mont y no me lo perdono pero estaba tan ocupado una vez lo vimos en buenos aires dijo Silvina y usted también nos vio iba muy bien acompañado Mont recordó entonces que había saludado un día a la madre y a Silvina en momentos en que cruzaba la calle con su novia en efecto repuso no iba solo su novia Mont inquirió afectuosa la madre sí señora pasó un momento ¿se casó? le preguntó Silvina mirándolo no repuso Mont brevemente y por un largo instante los pliegues de su frente se acentuaron más las horas pasaban y Mont sentía que el fondo del jardín de toda la casa remontaba hasta su alma hasta su misma frente quebrada por las fatigas un alito de primavera podía un hombre que había vivido lo que él volver por una sola noche a ser el mismo para aquella adorable criatura de medias traducidas que lo observaba con imperturbable interés helados Mont no se atreve insistía la madre nada entonces una copita de licor Silvina por favor antes de que Mont pudiera rehusar Silvina salía y la madre tampoco Mont es que usted no sabe una cosa Silvina es quien lo ha hecho ¿se atreve a negarse ahora? aún así sonrió Mont con una sonrisa cuyo frío él solo sintió en su alma aunque sea una broma es demasiado doloroso para mí pensó pero no se rían de él y la primera tornada a embriagarlo con sus efluvios cuando la madre se volvió a él lo que es una lástima Mont es que haya perdido tanto tiempo en el campo no ha hecho fortuna nos dijo ¿verdad? ¿y haber trabajado como usted lo ha hecho en vano? pero Silvina que desde largo rato atrás estaba muda ¿cómo dices eso mamá? saltó con las mejillas coloreadas y la voz jadeante ¿qué importa que Mont haya o no ganado dinero? ¿qué necesidad tiene Mont de tener éxito en el campo? el verdadero trabajo de Mont es otro por suerte no ha dejado nunca de ganar lo que él debe y yo me honro sobremanera de ser la amiga de un hombre de su valor intelectual del amigo que aprecio más entre todos pero mi hija no lo quiero comer a Mont Dios me libere acaso no sé como tú lo que vale a que sales con esto quería decir solamente que era una lástima que no hubiera seguido viviendo en Buenos Aires y para qué acaso su obra no es mucho más fuerte por esto mismo y volviéndose a Mont tranquila aunque encendida siempre dijo perdóneme Mont no sabe lo que me ha rabiado con los muchachos cada vez que decían que usted había hecho mal yéndose a trabajar como un peón al campo porque ninguno de ellos es capaz de hacer lo mismo y aunque llegaran a ir no serían nunca sino peones no tanto mi hija no seas así usted no se imagina Mont lo que nos hace pasar esta criatura con su cabeza loca cuando quiere algo sale siempre con la suya tarde o temprano Mont oía apenas pues las horas pasaban velozmente y su ensueño iba a concluir de pronto sonó próxima en la calle desierta la bocina de un auto Silvina saltó del asiento y corrió el visillo del balcón mientras la madre sonreía plácidamente a Mont es su pretendiente de ahora parece muy entusiasmada aunque con una cabeza como la suya Silvina regresaba ya con las mejillas de nuevo coloreadas ¿era él? le preguntó la madre creo que sí repuso brevemente la joven apenas tuve tiempo de levantar el visillo Mont se mantuvo un momento mudo esforzándose con los dientes muy apretados en impedir que en su frente aparecieran los largos pliegues de las malas horas cosa formal le dijo a Silvina con una sonrisa se arrellanó ella cruzándose de piernas uno de tantos la madre miró a Mont como diciéndole ya ve usted Mont se levantó por fin cuando Silvina se quejaba de la falta de libros y revistas en las casas locales si usted desea se ofreció él puedo mandarle desde Buenos Aires ilustraciones europeas usted escribe en esas no entonces mándeme las de acá Mont salió por fin llevando hasta el tren a resguardo del contacto de boleteros y guardias la sensación del largo apretón con que Silvina muy seria le había tendido su antebrazo desnudo en el camarote ordenó sus efectos y abrió la ventana sin darse cuenta de lo que hacía frente al lavabo levantó la cabeza al espejo y se miró fijamente si la piel quebrada y la frente demasiado descubierta cruzada de hondos pliegues la prolongación de los ojos quemada por el sol en largas patas de gallo que corrían hasta las sienes la calma particular en la expresión de quien vivió ya su vida y cuando indica sin perdón al hombre de cuarenta años que debe volver la cabeza ante los sueños de una irretornable juventud demasiado temprano y demasiado tarde se dijo expresando así respecto de Silvina la fórmula de las ganantes amarguras del corazón en este estado de espíritu Montt pasó el primer mes en Buenos Aires debía olvidarlo todo no había sentido la bocina del automóvil y no se había visto a sí mismo en el espejo del tren qué miserable ilusión podía alimentar dieciocho años apenas ella un capullo de vida para él que la había gastado en cuarenta años de lucha allí estaban sus quebradas manos de peón no no pero al cabo de un mes remitió al interior un grueso rollo de revistas con una carta en la que afirmaba de nuevo el respetuoso afecto de un viejo amigo y un amigo viejo Montt esperó en vano a Cuse de recibo y para confirmarse en su renuncia total a su sueño de una noche de verano efectuó de nuevo dos envíos sin carta estas veces al fin obtuvo respuesta bajo sobre cuya letra se había querido evidentemente disfrazar había sido una ingrata sorpresa le decían recibir una carta escrita máquina como un papel comercial y variadas quejas respecto de la frialdad que esto suponía etcétera etcétera luego que ella no aceptaba las últimas líneas viejo amigo sí y Montt lo sabía bien pero no la segunda parte y finalmente se le escribía apurada y con ese papel el papelera de contrabando en una casa opulenta por las razones que Montt debía comprender Montt sólo comprendió que se sentía loco de dicha como un adolescente Silvina ay pues un resto de justicia en las leches del corazón pero qué había hecho él pobre diablo sin juventud ni fortuna para merecer esa inconmensurable dicha criatura adorada sí comprendía la carta escrita hortadillas la oposición de la madre de su propia locura todo 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 contestó enseguida una larga carta de expresiones contenidas aún por el temor de que llegara a manos ajenas pero transparentes para Silvina y reanudó con brío juvenil su labor intelectual cuanto de nueva fe puede poner un hombre maduro que aporta a sus tareas las grandes fuerzas de su pasado lo quemó Montt ante el altar de su pequeña diosa pasó un mes y no llegaba carta Montt tornó a escribir en vano y pasó uno nueve meses y otro y otro como un hombre herido que va retirando lentamente la mano de encima de la mesa hasta que prende inmóvil Montt cesó de trabajar escribió finalmente al interior pidiéndose disimuladamente informes los que le llegaron a su entera satisfacción se le comunicaba que la niña aludida había contraído compromiso hacía cuatro meses con un doctor y aquí pues lo que yo debía haber comprendido se dijo Montt cuesta arrancar del corazón de un hombre maduro la ilusión de un tiernísimo amor Montt la arrancó sin embargo aunque con ella se iba su propia vida en jirones trabajo gloria va se sentía viejo realmente viejo fatigado para siempre lucha contra la injusticia intelectualidad arte o estaba cansado muy cansado y quería volver al campo definitivamente y para siempre y con mujer desde luego el campo es muy duro cuando no se tiene al lado a una mujer robusta que cuide la casa una mujer madura como le correspondía a él y más bien fea porque es más fácil de hallar trabajadora y viva sobre todo para no dejarse robar en las compras sobre todo nada joven oh esto sobre todo que más podría él pretender la primera buena mujer de conventillo lo sacaría del paso que más en breves días de fiebre halló mont lo que deseaba y se casó con los ojos cerrados y sólo al día siguiente como un sonámbulo que vuelve en sí pensó en lo que había hecho allí al lado estaba su mujer su esposa para siempre no podía decir ni lo recordaba quién era quién era ni qué era pero al dejar caer la cabeza sobre las manos como si una onda náusea se hubiera desparramado sobre su vida comprendió en toda su extensión lo que había hecho de sí mismo en estos momentos la llegada de una carta era de silvina y decía lo siguiente mont soy libre anoche he roto con mi novio no me atrevo a contarle lo que me ha costado dar este paso mamá no me lo perdonará nunca yo creo pobre mamá pero yo no podía mont quebrantar de este modo mi corazón y mi vida entera yo he hecho lo que nadie podría creer para convencerme a mí misma de que sólo sentía amistad por usted de que eso no era otra cosa que un recuerdo de cuando era chica imposible desesperada por la lucha en casa acepté al doctor pero no no podía ahora que soy libre puedo por fin decirle claramente lo que usted adivinó y que me ha hecho llorar hasta rabiar por no haberse lo sabido expresar antes se acuerda de la noche que vino a casa hoy hace seis meses y catorce días miles de veces me he acordado del automóvil recuerda que mal hice mont pero yo no quería todavía confesármelo a mí misma él me distinguía mucho y lo confieso sinceramente me gustaba ¿por qué? pasé mucho tiempo sin darme cuenta hasta que usted vino de nuevo a casa entre todos los muchachos que me agradaron siempre hallé en ellos alguna cosa que me recordaba a usted o la voz o el modo de mirar qué sé yo cuando lo vi de nuevo lo comprendí claramente pero aquella noche yo estaba muy nerviosa y no quería que usted se envalentonara demasiado oh mont perdóneme cuando yo volvía del balcón el automóvil y lo vi mudo sin mirarme más tuve impulso loco de arrodillarme a su lado y besarle sus pobres manos y acariciarle la cabeza para que no arrugara más la frente y otras cosas más mont como su ropa cómo no comprendió usted de mi vida que aunque volviera de trabajar como un hombre en el campo no podía ser para mí otro que el amigo de Silvina siempre el mismo para ella me lo he venido preguntando desde hace seis meses cómo no comprendió a él que es tan inteligente y que comprende a maravilla sus personajes pero tal vez soy injusta porque yo misma que veía claro en mí me esforcé en no hacérselo ver a usted qué criatura soy mont y cuánto va a tener que sufrir por mí algún día oh amigo qué gozo podérselo escribir libre de trabas dueña de hacer de mi vida lo que el destino me tenía guardado desde chica estoy tan convencida de esto mont que en estos seis meses no he hecho otra cosa fuera de la pobre mamá que pensar en ese día no es cierto mont usted ha visto tan claro en los otros corazones que el suyo vio también aquella noche una esperanza para su pequeña Silvina sí estoy segura cuando le escribí mi carta qué fastidio tener que escribirle en ese papel que me compró la Silvienta cuando le escribí la carta estaba realmente resentida con usted escribirme en esa horrible máquina como si quisiera hacerme ver que para usted era un asunto comercial mandarme las ilustraciones salir del paso y ¡tas! ya estaba cumplido con la frívola Silvina qué maldad pero Silvina no es frívola aunque lo diga mamá mamá dice apasionada y le perdono todo y tiene otra vez deseo de pasarle despacito la mano por la frente para que no aparezcan esas arrugas feas Mont ya sabía que aquella persona que iba con usted era su novia y sabía que no se había casado y sabía que todo lo que usted sólo había hecho en el campo y había leído todo lo que usted había escrito ve ahora si debiera tener cuidado con su Silvina pero no amigo de toda mi vida era para usted siempre la misma que quería estar siempre a su lado cuando tenía ocho años todo lo que puede valer algo en Silvina su alma su cuerpo su vida entera más no tengo es para usted amigo cuando pienso en que puedo llegar a tener la felicidad de vivir al lado suyo alegrándolo con mis locuras cuando esté triste animándolo para que trabaje pero allí en Buenos Aires donde está en adelante su verdadero campo de lucha oh Mont pensar que todo esto es posible para la pobre Silvina hacerme la chiquita al lado de un hombrón como usted que ya ha sufrido mucho y es tan inteligente y tan bueno nunca nunca más volvería una arruga fea ¿se acuerda Mont? de la noche que lo conocí distraída como quedó la pobre solapa del frac ahora quisiera tener la cabeza reclinada allí mucho tiempo siempre Mont ya no sé qué más sino que he sido muy clara tan clara que me avergonzaría de no ser usted quién es allí solo y pensando quién sabe en qué cosas de Silvina recibirá esta carta que le lleva todo el afecto de Silvina amor mío te ama y te espera Silvina fin los tres besos un cuento de Horacio Quiroga había una vez un hombre con tanta sed de amar que temía morir sin haber amado bastante temía sobre todo morir sin haber conocido uno de esos paraísos de amor a que se entra una sola vez en la vida por los ojos claros o oscuros de una mujer qué haré de mí decía si la hora de la muerte me sobrecoge sin haberlo conseguido qué he amado yo hasta ahora qué he abrazado qué he besado tal temía el hombre y esta es la razón por la cual se quejaba el destino de su suerte pero he aquí que mientras tendido en su cama se quejaba un suave resplandor se proyectó sobre él y volviéndose vio a un ángel que le hablaba así ¿por qué sufres hombre? tus lamentos han llegado hasta el señor y he sido enviado a ti para interrogarte por qué lloras qué deseas el hombre miró con vivo asombro a su visitante que se mantenía tras el respaldo de la cama con las alas plegadas ¿y tú quién eres? preguntó el hombre ya lo ves repuso el intruso con dulce gravedad tu ángel de la guarda ah muy bien dijo el hombre sentándose del todo en la cama yo creía que a mi edad no tenía ya ángel guardián ¿y por qué? contestó sonriendo el ángel pero el hombre había sonreído también porque se hallaba a gusto conversando a su edad con un ángel del cielo en efecto repuso ¿por qué no puedo tener todavía un ángel guardián que vene por mí? estaría muy contento mucho de saberlo agregó en voz baja y sombría al recordar su aflicción si no fuera totalmente inútil nada es inútil cuando se desea y se sufre por ello repitó el ángel de la guarda las pruebas las tienes aquí ¿no has elevado tu voz de tu deseo y sufrimiento? el señor te ha oído por segunda vez te pregunto ¿qué quieres? ¿cuál es tu aspiración? el hombre observó por segunda vez la niebla nacarada que era su ángel ¿y cómo decírtela? nada tiene ello de divino ¿qué podrías hacer tú? yo no pero el señor todo lo puede ¿persigues algo? sí ¿puedes obtenerlo por tus propias fuerzas? tal vez sí ¿y por qué te quejas a la altura si sólo en ti está conseguirlo? porque estoy desesperado y tengo miedo porque temo que la muerte llegue en un momento a otro sin que haya yo obtenido un solo beso de gran amor pero tú no puedes comprender lo que es esta sed de los hombres tú eres de otro cielo cierto es reposo la divina criatura con una débil sonrisa nuestra sed está aplacada temes pues morir sin haber alcanzado un gran amor un beso de gran amor como dices eso tú lo repites no sufras entonces el señor te ha oído ya te concederá lo que pides pronto seré contigo hasta luego adiós respondió el hombre sorprendido y no había vuelto aún la sorpresa cuando el respaldo de la cama se iluminaba de nuevo y oía al ángel que decía la paz sea contigo el señor me envía para decirte que tu deseo es elevado y tu dolor sincero la eterna vida que exiges para satisfacer tu sed no puede serte acordada pero de conformidad con tu misma expresión el señor te concede tres besos podrás pesar a tres mujeres sean quienes fuesen pero el tercer beso te costará la vida ángel de mi guarda exclamó el hombre poniéndose pálido de dicha a tres mujeres las que yo elija y las más hermosas puedo ser amado por ellas con solo que lo desee tú lo has dicho vela únicamente por tu decisión tres besos serán tuyos más con el tercero morirás ángel adorado guardián de mi alma como es posible no aceptar que me importa perder la vida si ella no me ofrece más que como un medio para alcanzar mi vida misma que es amar a tres mujeres dices distintas distintas a tu elección no levantes pues más tus quejas a la altura sé feliz y no te olvides y el ángel desapareció en tanto que el hombre salía apresuradamente a la calle no vamos a seguir al afortunado ser en las aventuras que el divino y desmesurado don le permitió nos basta saber que en un tiempo más breve del preciso para contarlo prodigó las dos terceras partes de su bien y que cuando se adelantaba ya a conquistar su último beso la muerte cayó sobre él inesperadamente el hombre muy contento pidió comparecer ante el señor lo que le fue concedido ¿quién es este? preguntó el señor al ángel guardián que acompañaba al hombre es aquel señor a quien concediste el don de los tres besos cierto es contestó el señor me acuerdo y que desea ahora señor repuso el hombre he muerto por sorpresa no he tenido tiempo de disfrutar el don que me otorgaste pido volver a la vida para cumplir mi misión tú solo tienes la culpa dijo el señor no hallabas mujer digna de ti no es esto es que la muerte me tomó tan de sorpresa bien tornarás a vivir y aprovechar el tiempo ya estás complacido ve en paz y el hombre se fue más aunque en esta segunda etapa de su vida extendió más el intervalo de sus besos la muerte llegó cuando menos lo esperaba y el hombre volvió a comparecer ante el señor aquí está de nuevo señor dijo el ángel guardián el hombre que ya murió otra vez pero el señor no estaba contento de la visita y que quiere este ahora exclamó le hemos concedido todo lo que quería después se volvió y le dijo al hombre tampoco hallaste esta vez a la mujer la buscaba señor cuando la muerte la buscabas de verdad con toda el alma pero he muerto soy muy joven señor para morir todavía eres difícil de contentar no cambiaste tú mismo la vida de esos tres besos que te dan tanto trabajo quieres que te retire el don tienes aún tiempo de alcanzar una larga vida no no me arrepiento que entonces no son bastantes hermosas las mujeres de tu planeta sí sí déjame vivir aún ve pues no sueñes con otra clase de mujeres y busca bien porque no quiero oír hablar más de ti dicho esto el señor se volvió al otro lado y el hombre bajó muy contento a vivir de nuevo en la tierra pero por tercera vez se repitió la aventura y el hombre sorprendido en plena juventud por la muerte subió por cuarta vez al cielo no acabaremos nunca con este personaje exclamó al verlo el señor que entonces reconoció enseguida al hombre de los tres besos cómo te atreves a volver a mi presencia no te dije que quería verme libre de ti pero el hombre no tenía ya en los ojos ni en la voz el calor de las otras ocasiones señor murmuró sé bien que te he desobedecido y merezco tu castigo pero demasiada culpa fue el don que me concediste y por qué qué te falta para conseguirlo no tienes juventud talento corazón sí pero me falta tiempo no me quites la vida tan rápidamente en las tres veces que me has concedido vivir de nuevo cuando más viva era mi sed de amar cuando más cerca estaba de la mujer soñada tú me enviabas la muerte déjame vivir mucho mucho tiempo de modo que por fin pueda satisfacer esta sed de amar el señor el señor miró entonces atentamente a este hombre que quería vivir mucho para conseguir a la vejez lo que no alcanzaba en su juventud y le dijo sea pues como lo deseas vuelve a la vida y busca a la mujer el tiempo no te faltará para ello ve en paz y el hombre bajó a la tierra muchísimo más contento que las veces anteriores porque la muerte no iba a cortar sus días juveniles entonces el hombre que quería vivir dejó transcurrir los minutos las horas los días reflexionando calculando las probabilidades de felicidad que podía devolverle la mujer a quien entregara su último beso cuanto más tiempo pase se decía más seguro estoy de no equivocarme y los días los meses y los años pasaban llenando de riqueza y honores al hombre de talento que había sido joven y había tenido corazón y el renombre trajo a su lado las más hermosas mujeres del mundo he aquí pues el momento de dar mi vida se dijo el hombre pero al acercar sus labios a los frescos labios de la más bella de las mujeres el hombre viejo sintió que ya no lo deseaba su corazón no era ya capaz de amar tenía ahora cuanto había buscado impaciente en su juventud tenía riquezas y honores su larga vida de contemplación y cálculo se había concebido los bienes velados al hombre que no vuelve la cabeza por ver si la muerte lo acecha al gemir de pasión en un beso solo le faltaba el deseo que había sacrificado con su juventud joven poeta artista filósofo no vuelvas la cabeza al dar un beso ni vendas el ideal de tu joven vida pues si la prolongas a su costa comprenderás muy tarde que el supremo canto el divino color la sangrienta justicia solo valieron mientras tuviste corazón para morir por ellos fin un beso Gracias.